Música Me llamo Beatriz Gómez Me presentaron Mancomún en un momento y como muchas personas no sabía de qué se trataba hasta que fui a una reunión y realmente esto fue espectacular más de lo que yo pensaba Mi nombre es Juan José y se hace donde dos hijas Pedro Osmar Aliasia en San Antonio y Litín, Córdoba Elida Boneto, nacida en San Antonio y Litín provincia de Córdoba Hola, soy Soledad Palacio de Villa María Córdoba Ramón Arturo Álvarez Me llamo por apodo Pachicho todos me conocen por eso Estoy aquí muy feliz y pienso que esto me da tres negocios uno es con mi familia otro es a nivel necesidad y el tercero es poder trabajar de una manera en la que a mí me gusta tratando de ayudar a gente y viendo que cada vez podemos sumar más y podemos ayudar a personas personas que también conozcan este sistema que es maravilloso yo tengo una familia en la que está constituida por tres hijos, ocho nietos, un marido y una mamá que me necesita mucho yo me sumé a Mancomún porque me parece una propuesta muy interesante así que bueno, me sumé y hoy estoy viendo muy bien los resultados y los cuales estoy muy contento y por intermedio del Claudio que estaba en un proyecto ahí me lo propuso y para ayudarle a él como él me ayuda tanto él buscó a mí para participar en esto y por eso ya recibí dinero ya en dos ocasiones y cerca siete o siete y algo mil por nuestra vecina y amiga Iván Álvarez hace dos meses que estoy acá en Mancomún y a pesar de no haber hecho mucho esfuerzo pero sí intento ya estoy teniendo un beneficio económico de mil pesos y a raíz de eso también tengo acceso a cursos que son muy interesantes me ayudan mucho, ya me han ayudado con el tema de cómo registrarme económicamente ya tuvimos ganancias bueno, nos gusta mucho, es recomendable, ya hay muchos cursos, ya recomendamos a personas, amigos así que los invito a que puedan ingresar acá a Mancomún, es una propuesta muy pero muy interesante para mí es una cosa nueva pero muy buena, recomendable y así cuando voy hablando así con algún conocido lo voy encomendando, conozca la empresa en dos meses el que estoy en la empresa ya llevo ganado 950 pesos en corto tiempo, me ha dado muchos beneficios y lo tomo mayormente como trabajo es maravilloso y me gustaría que las personas que puedan ingresar se sientan tan felices como yo sé que muchas veces hay dudas pero en esto no la tengan entren, pregunten, estén vayan a todas las partes que los invitan que es maravilloso muchas gracias y bueno los espero que estén siempre como él siempre me está ayudando ahora como yo estoy, tengo más de 80 ya así que siempre me ayuda él y para devolverle pero devolverle algo por eso estoy participo en esto para darle una ayuda a él también sí, por lo menos parece que les va bien ojalá tengan mucha suerte que se lo deseo yo y sigan adelante con eso yo estoy muy contento con eso con él sí, se lo recomendaría porque una que ellos están trabajando muy mucho aplican todo el tiempo que tienen de empresa esa de mi parte estoy muy conforme así que cualquiera que se quiera adherir no se va a arrepentir 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 Gracias.